Sábado y Domingo Del Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 20 a 21 En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Creían que estaba fuera de sí. ¿Por qué? Porque tenía un conocimiento lógico del Señor. Es que es Dios y por eso Él, todo aquello que dice, que hace, es realmente la encarnación hecha vitalidad para todos. Es realmente la belleza misma hecha para todos. Es la belleza hecha cercana, hecha para nosotros. Por eso decían, está como fuera de sí. Porque es que dice cosas tan maravillosas, dice cosas como tan increíbles. Es que está fuera de sí. Estar fuera de sí. Qué bueno que nosotros estuviéramos fuera de sí. San Pablo lo dice, estoy loco por Cristo. Es decir, es que Cristo ilumina de tal manera la vida, la empapa de tal manera, que como que me pone en un estado de fruición, de gozo, de alegría, de paz, me inunda de su inmenso amor. Y entonces me hace actuar y decir de la manera más grande y más bella. Mira, hay tantas personas que son bellas. El hecho de existir es una belleza. Yo, al ver esta hermosura, uno dice, qué belleza la naturaleza en tantas de sus plantas. Qué belleza en toda su profesión. Yo diría, hay tantos seres humanos que son así de bellos, pero se pabonean de su belleza y no saben dar más que su belleza. Son realmente, en el fondo, secos. Están tan ufanos, están tan enorgullecidos que realmente no dan más que lástima, que no dan más que sequedad de vida. Por eso, estas plantas me parecen muy significativas, porque además de ser bellas, saben, son alimento. Estas plantas después están, sí, en los platos de múltiples comensales. Son bellas, pero son alimento. Señor, hoy quiero, como tú, tener tu belleza, pero a la vez ser alimento, como tú, que eres la belleza misma, y me dices, yo soy el pan que da la vida. Come de este pan. Señor, que yo pueda tener tu belleza, pero para darla, dándome. Que yo, como estas plantas, me dé a los demás, para ser consumido por los demás, porque sé dar mi tiempo, sé dar mi cariño, sé dar mi trabajo, para que los demás estén bien, y crezcan en el bien y en la santidad. Señor, como Pablo, qué bueno que podamos decir, sí, tengo la locura del amor de Cristo. Sí, estoy como fuera de sí, porque es un impulso grande que quiere entregarse, que no sólo poder decir, soy cristiano, soy de Cristo, sino que participo de esta felicidad a los demás. Señor, que mi vida difunda tu vida a través del servicio diario. Agradecemos a la Hacienda Charrascal y a Fogón de Palo por permitirnos estar en este lugar para comunicar tu palabra, Señor. La bendición de Dios Todopoderoso bendiga a quienes nos abren sus puertas, y a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.